Se va a ir a la playa, se va a la playa, se va a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, regresamos un poquito, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Cuando yo venía viajando, dejaba con mi morena Cuando yo venía viajando, dejaba con mi morena Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Cero treinta y nueve, 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 cero treinta y nueve se la llevó ¡Gracias! 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, acá me vio ¡Arriba la palma! ¡Eso es timbrón! Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Un tiburón quiere comer, cantita buena, no va a poder ¡Arriba la palma! ¡Vente a la arena jugar, que un tiburón te pueda alcanzar! Ay, la, 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 que te come el tiburón, mamá Ay, la, 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 que te come el tiburón Ay, la, 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 que te come el tiburón, mamá Ay, la, 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 que te come el tiburón Ay, la, la, que te come el tiburón Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca, que se llamaba piedra Que estaba comprometida, que estaba comprometida por un pollito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca, que se llamaba piedra Que estaba comprometida, que estaba comprometida por un pollito de sociedad Y yo me dio permiso para contar el matrimonio, con un pollito pintado que contaba en Antonio Y yo me dio permiso para contar el matrimonio, porque el ángel se decía que ese padre es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se le murió, ay, 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 la vaca se la llevó Ay, 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 la vaca cuando sufrió, ay, 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 la vaca se la llevó Muchos se acordaron de nuestra época, de esas canciones que quijábamos en 70 ¡Gracias!